¡Ya está! ¡Ponte ya, mija! ¡Ya! ¡Happy Verde! ¡Happy Verde! ¡Happy Verde! ¡Happy Verde! ¡Y tuyo! ¡Y tuyo! ¡Feliz pronto, está bien! ¡Adiós, Fendi! ¡Un peñero, un peñero! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Toma, Fok, también! ¡No puede! ¡Él sí puede! ¡Y ahora sí, que la sople! ¡Sople, que la sople a la vela! Que la sopla, que la sopla Una, cuatro Pero lo que más, ¿qué? No, 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 pegadito Pegadito, pegadito Ya, muy bien Ahí, sonrían, sonrían Ya, felicidades Felicidades Gracias por la invitación, gracias Bueno, una, dos Tres